El diputado Mauricio Uruguay de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional dio a conocer que antes o el propio 21 de febrero podría aprobarse la iniciativa de ley que declara la bandera, el himno, sello y canciones, así como documentos escritos, gráficos y audiovisuales del ejército defensor de la soberanía nacional como patrimonio cultural inmaterial de la nación, esto en el marco del 87 aniversario de la muerte de Sandino, y afirma que esta ley en ninguna parte de ella se habla de aspecto confiscatorio de los autores de sus obras y canciones. Nosotros hicimos un estudio porque ese fue desde el principio una incógnita, una pregunta, pero revisando bien la ley en ninguna parte de ella se habla de algún aspecto confiscatorio o de prohibición para el autor de tal o determinada obra. Quedan totalmente en la libertad, él tiene inscritas sus canciones, igual Luis Enrique Mejía Godoy y otros, los de Pancasán, tienen inscritas sus obras, sus canciones y hay una ley de derechos de autor que los protege. Nosotros no podemos legislar violentando una ley, una disposición internacional y nacional como es la ley de derechos de autor, en ningún momento se prohíbe eso, nosotros no hubiéramos opuesto si hubiera sido así. Su parte, el diputado opositor y miembro de la Comisión de Educación, Roberto Lira, criticó dicha iniciativa. En dicha ley lo que refiere es que se van a dar en las instituciones del gobierno, y cuando está hablando de las instituciones del gobierno, no te lo dice directamente que es a los colegios, en la parte educativa, pero eso sí se puede transformar en el día de mañana, y eso se llama adoctrinamiento para los niños que vayan sabiendo directamente a un partido, dirigido a un partido político, y en este caso al partido de gobierno. Entonces, nosotros creemos que en esta manera de adoctrinar, querer adoctrinar a nuestros hijos, o en este caso a nuestra sociedad, con un fin político para un partido denominado, creo que es ilógico e inexistente que tendría que tener esta ley. Durante la consulta de esta iniciativa de ley, el Ejército de Nicaragua participó y dio el visto bueno. Noticias 12, Darlen Telles.